Ayer día 23 de noviembre en OK Diario tuvimos la oportunidad de asistir a un encuentro organizado por la Embajada Israelí y por ACOM para medios de comunicación y cargos institucionales, entre los que por cierto se encontraba Santiago Abascal, en la que nos mostraban imágenes reales, reales quiere decir que sin cortar ni editar un segundo, que grabaron los propios terroristas de Hamas en los atentados del 7 de octubre. Eran imágenes que grababan con GoPro para enseñarlas como grandes héroes nacionales e internacionales, jaleados después por grandes personajes como Ione Belarra e Irene Montero, o que, incluso peor, estaban retransmitiendo en vivo por sus redes sociales mientras ejecutaban a judiosa sangre fría. Yo no sé si ustedes alguna vez se han planteado qué es el mal, si tuvieran que definirlo de alguna forma o si tuvieran que pensar en alguna imagen que lo especificara de una manera muy clara. Yo alguna vez sí me había hecho esa pregunta, pero la verdad es que después de ayer voy a tener meridianamente clara la respuesta, porque el mal químicamente puro, el mal cruel, el mal maniqueo y el mal extorsionador no tiene otra imagen que la de los terroristas de Hamas. Miren, yo no les voy a relatar los 47 minutos de vídeo, con los cientos de ejecuciones a sangre fría, con las chicas violadas, con el llanto de los niños que estaban viendo cómo asesinaban a sus padres delante de ellos para después correr ellos la misma suerte, porque convertir en palabras la mayor aberración que puede cometer un hombre, que es lo que hicieron los terroristas el 7 de octubre, no solamente sería frivolizar, que lo sería, sino especialmente sería no hacer justicia con el grado de crueldad que ha sufrido la población israelí. Les decía que no les voy a contar los 47 minutos de vídeo, pero lo que sí les voy a contar son tres episodios especialmente relevantes para que sepan qué ocurrió aquel día. El primero de todos es la imagen de terroristas de unos 15 años, alguno de ellos sin verbe, decapitando a un hombre vivo con un cuchillo de cocina no mucho más afilado del que utilizan ustedes para untar mantequilla. Entonces, les voy a pedir que hagan ese ejercicio, piensen en el cuchillo con el que cada mañana untan mantequilla, mermelada o lo que quieran. Con ese cuchillo decapitaban unos terroristas, te insisto, 15 años, a un hombre vivo y le cortaban el cuello y todas las capas de la piel, de los músculos, de los huesos, etc., para coger la cabeza de ese señor israelí y pasearla como un trofeo, mientras el resto de los terroristas grababan stories para Instagram o para retransmitir en TikTok, como si fuera una hazaña a la altura de acabar de ganar el Mundial de Fútbol. De esa forma celebraban asesinar a un judío. La segunda escena es incluso peor e incluso más cruel. La segunda escena eran dos niños de unos 6 y 8 años, no mucho más, que estaban en calzoncillos recién despertados, huyendo de un terrorista que quería matarles. Y estos niños deciden esconderse dentro de un armario de su casa. El terrorista, desgraciadamente, les encuentra y saben lo que hace. Coge una granada, la enciende, abre la puerta del armario, lanza la granada dentro y la cierra para matarlos de la forma más cruel que existe. Les repito, niños de 6 y 8 años. ¿Qué crimen han podido cometer niños de 6 y 8 años para justificar una atrocidad y una crueldad de ese calibre? Por último, la escena de la chica con rastas que, desgraciadamente, se ha convertido en el símbolo de las víctimas del 7 de octubre. ¿Se acuerdan de la chica alemana que estaba en el festival? Pudimos ver la imagen completa, la escena en la que esta chica era paseada desnuda, violada, con los huesos rotos, por las calles de Gaza como un trofeo, mientras cientos de gazatíes de la población civil aplaudían, gritaban a la Joakbar a su paso y escupían el cadáver, mientras celebraban a gritos que habían matado a una judía y que eso era un motivo de alegría permanente y constante. Mientras los españoles estábamos viendo, o los medios de comunicación españoles y los políticos españoles, podíamos ver estas imágenes tan sumamente aterradoras gracias a la embajada israelí Yacom, nuestro presidente del gobierno estuviera en Israel intentando tener dos minutos de gloria internacional insultando al primer ministro de Israel, equiparando a los que matan a niños que se esconden en un armario lanzando una granada adentro para que exploten, con los que defienden a su población civil de esos terroristas, es una auténtica vergüenza. Y es una vergüenza no para Pedro Sánchez, es una humillación para España. Porque a pesar de que el presidente del gobierno español sea un antisemita, lo que el pueblo israelí tiene que entender, y por eso le estamos trasladando este mensaje, es que los españoles no somos antisemitas. El pueblo español, que hemos vivido la lacra del terrorismo en primera persona, sabemos perfectamente dónde está el bien, y sobre todo y lo más importante, quién es el mal, como en este caso lo es jamás. El pueblo español se avergüenza de un presidente que le falta el respeto a los millones de judíos de todo el mundo, que esta vez sí están siendo atacados y acosados física y socialmente por el mero hecho de existir. El pueblo español sabe, admira y reconoce el sacrificio que hace el Estado de Israel como primera línea defensiva de Occidente luchando contra el terrorismo islámico. Un terrorismo islámico, por cierto, que si Israel no parara en sus fronteras, atentaría aquí con una crueldad infinitamente superior de la que ahora lo hace. El pueblo español sabe perfectamente que el 7 de octubre no hubo una guerra con dos bandos con legítimas aspiraciones políticas, que por supuesto todos pueden tener, sino que hubo terroristas y un pueblo masacrado que tiene el derecho, y sobre todo y mucho más importante, el deber de defender a su población. Así que desde OK Diario, al igual que desde muchos sectores de la población española, queremos decirle una cosa alto y claro a toda la comunidad judía internacional en general, a los israelíes en particular y a los que viven en España de una manera mucho más especial. España, a pesar de su presidente, está con vosotros.